Hola, soy Carla Melo y yo Silvana Salgueiro y queremos darle un saludo a la agrupación Amigos por un Sueño. Un beso, que les vaya súper bien. Que tiren para arriba, que les vaya muy bien, mucha buena energía y nada, mucho amor. Un saludo a los niños, que se recuperen. Chao.